Se inauguró la Oficina de Violencia de Género en el destacamento policial de nuestra localidad. La jornada tuvo entre los presentes al Intendente Municipal, Aníbal Rapalini, el Secretario de Gobierno, Gustavo Torres, el Comisario Inspector, Gustavo Díaz, la Directora de Salud y Acción Social, Lorena Otermin, personal de la Policía Comunal y medios de comunicación local. La función principal de esta oficina será atender, entender, contener y derivar a las víctimas de la violencia de género y se encontrará abierta de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Bueno, buenos días. Soy la comisaria Alejandrina Bertoclio. Soy la coordinadora zonal de la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad. Mi función es acompañar la gestión de las comisarías de la mujer y de las oficinas de atención a las víctimas de violencia. Hoy se realizó el acto de inauguración de la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de este medio, el cual el personal ya venía trabajando, la temática ya la conocen, así que hoy se realizó el acto formal. Bueno, yo trabajé casi tres años en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Chascomús, ni bien se puso en funciones. Estos temas son complicados, algunos parecen fáciles, pero no lo son. Se necesita de mucho seguimiento, mucha contención, asesoramiento a las víctimas. Se necesita un espacio adecuado para su asistencia. Últimamente estamos viendo en los medios que pareciera que esto ha ido en crecimiento, pero en realidad, si bien es así, también contamos con más lugares para la atención de estos casos. Bueno, tiene que acercarse directamente a la Comisaría de Ameipú, que queda en realidad a 3.40. Tenemos en la Oficina de Atención a la Víctima de Violencia de Género en el horario de 10 a 20. Estamos acá todos los días. La persona sabe cuál es el mal, la violencia que existe en cada casa. Que se decida, que lo haga por ella, en caso de que haya menores, que piense sus hijos y que se acerque a la comisaría. Que la vamos a asesorar, vamos a ver cuál es el problema, si ella quiere denunciar o no. Primero puede venir a preguntarnos sobre el tema y después que se decida hacer la denuncia, que es un bien para ella, para los hijos, un bienestar para toda la familia. Nosotros ahora en la oficina somos seis. Yo como oficial principal, después está Gabriela Pereira, Bendiguro Paola, Crispina Adriana, una subteniente Marruedo Denisse y la sargenta Ávila Ruth. Somos seis mujeres, por ahora. Estamos para cualquier consulta, para todo el asesoramiento que necesiten y también para escuchar, que es lo fundamental. En el primer momento que la persona se presenta con una situación, necesita que la escuchen.